Fue una audiencia con otros matices, fue una audiencia mucho más larga, fue una audiencia donde se escucharon las partes, donde el juez estaba atento, donde había otras caras, había otras actitudes de los procesados mismos. En la otra audiencia estaban muy cómodos y muy risueños, en esta no tanto. Los mismos abogados estaban en otro nivel, en otra actitud. Y bueno, muy firme la querella y muy firme el fiscal de Cámara. Eso también fue impactante y hubo momentos donde hubo algunos roces. Nueve horas y media de audiencia da para que pasen muchas cosas. El fiscal de Cámara, ya terminando y cerrando la audiencia, que esto era un pacto criminal. Bueno, ahí entre esas palabras hubo algunas repercusiones del otro lado. Y también en el momento donde iban a hablar todos los imputados, habló uno, luego el fiscal de Cámara pretende que hablen todos, pero pretendía que hablara yo también, como fue en la otra audiencia. Y bueno, por unanimidad los abogados de los ocho imputados no me dejaron hablar a mí. El juez dijo que dentro de los seis días hábiles va a estar, digamos, el dictamen de él. Espero que después de cuatro años y siete meses sea este el momento donde comiencen a darme un poquito de justicia. A mí, a mí, a mi familia y a todos los ciudadanos de la ciudad y de la región que quieren saber qué hicieron con Paula.